Canelo Álvarez adoptó una dieta vegana que no se ajusta a los estándares. ¿Por qué no puedo sentarme contigo, en una moto? El tapatío admitió que no tiene problemas con la comida, y que su día a día contiene alimentos plant-based, aunque con algunas excepciones. En los últimos años, Canelo Álvarez subió y bajó de peso para ajustarse a las diferentes categorías sin perder velocidad ni fuerza. Por eso, su equipo de trabajo le hizo seguir una dieta vegana que no se cumple al 100% según los estándares de esa cultura de vida. El detalle de lo que come el tapatío. ¿Cómo es la dieta vegana de Canelo Álvarez? Desde 2018, el supercampeón mexicano elige no comer carnes rojas. A raíz de esa decisión, su equipo de trabajo le armó una dieta que no es estrictamente vegana, pero tampoco incluye una gran cantidad de alimentos provenientes de animales. Son cinco días de ingerir comidas plant-based, como frutas, verduras, granos enteros, frutos secos, semillas y legumbres, pero con algunos permitidos los sábados y domingos. El tapatío lo explicó en diálogo con ESPN, No soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido. No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes, de un chingadazo. Toda la semana trato de comer lo que es vegano, y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano. Imita, a medias, el modelo que llevó al éxito a deportistas de élite como Novak Djokovic, Venus Williams y Lewis Hamilton, quienes sí tienen una dieta estrictamente vegana, algo ya adoptado como filosofía de vida. Canelo Álvarez y cinco ejercicios infaltables El tapatío tiene una rutina que busca potenciar y ganar fuerza, agilidad y resistencia, aún ante los cambios de peso para dar en la báscula el quilaje necesario, sea 168 o 175 libras. El primero es el running. Temprano en la mañana, la primera actividad que realiza Álvarez es correr durante 30 minutos. Ablanda el cuerpo y lo nutre de energía para afrontar el resto de la jornada. Luego va al gimnasio y empieza con abdominales. Tonifica y fortalece la faja abdominal, una zona en la que recibe múltiples golpes. Haz ejercicios como el puente, planchas abdominales con algunas variantes, bicicleta, jackknife, C2PS y elevaciones de rodillas. En tercer lugar aparecen las lagartijas con la medesembo y con peso. Enfoca sus movimientos en el pecho, bíceps y tríceps, además de entrenar el equilibrio y la estabilidad con ejercicios de gimnasia alemana. El cuarto recomendado es un mix de trabajos con la banda elástica. Gracias a esa resistencia, fortalece todos los grupos musculares, especialmente pecho, hombros y piernas. Finalmente, el quinto elegido es fundamental, sentadillas. La realiza a 90 grados y también profundas, muchas veces en gran cantidad de repeticiones y otras en series cortas, pero con el peso de las que le veis. Así fortalece, quema calorías, desarrolla masa muscular y mejora la postura gracias al enfoque en sus cuadríceps, isquiotibiales y gemelos. El horizonte es claramente visible a través de la luz de los dedos, las luces de la calle del pueblo lejano. Noviembre todavía está esperando el solsticio de invierno, a veces me enojo. Si nos amamos y siempre permanecemos juntos, tal vez sea demasiado fácil.